Esta Asamblea Federal quiere desear la pronta recuperación del comandante Hugo Rafael Chávez Frías, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Saludamos su insustituible papel en la puesta en marcha de la revolución bolivariana y, sobre todo, su pretensión de conseguir sacar de la exclusión social al 30% de los venezolanos y venezolanas. Reconocemos en él al más digno libertador. Chávez ha retomado el sueño de la unidad de los pueblos de América. El acuerdo del ALBA, UNASUR, la CELAC, proyectos de emancipación que hoy son ya una realidad gracias al liderazgo del compañero Hugo Chávez. Los pueblos del mundo necesitan la pronta recuperación de Chávez para que vuelva a ocupar su puesto de combate y conseguir entre todos un mundo. Pronto haremos este anuncio. No, todavía no lo voy a hacer porque estamos estudiando producto por producto, costo por costo. Vamos a tomar la decisión y pronto anunciaremos los precios justos de todos esos productos. y van a ir para abajo toditos. Van a ir para abajo. Van a ir para abajo. Ahora, por ahí yo estaba oyendo hace poco a un empresario de esto, ¿no?, de algunas empresas de estas. Que no, que eso no se puede aceptar. Bueno, compadre, está bien. El que no lo acepte, dígalo de una vez. Si no lo acepta, nacionalizamos la empresa. Más nada, se la entregamos a los trabajadores. Se la entregamos a los trabajadores y al pueblo. Y tú vas a ver que seguiremos bajando los costos. No tenemos problemas. No comamos fresas cuando no se pueden comer fresas. Porque cuando comemos fresas no se pueden comer fresas. Pues me gustaría que abandonásemos quizás la carga pesada del concepto patria para trabajar sobre el concepto matriz. No hay ningún país en el mundo que se haya atrevido. Y por primera vez el mundo está mirando, créanme, a España. Comentaba que vamos a aprobar por fin el derecho de desempleo para las trabajadoras, casi todas marroquíes, que vienen a trabajar a nuestro país. Me ha costado mucho, mucho tiempo, muchos meses, pero por fin se va a hacer posible. Por tanto, sí, tenemos esperanza para seguir cambiando la vida de la gente. Trabajadores y trabajadoras. Yolanda Díaz, eres una hipócrita. Eres una hipócrita. ¿Cuándo vais a hablar de los 500 trabajadores? ¿Cuándo vais a hablar de los 500 millones de cuadrados? Eres una hipócrita. Yolanda Díaz, eres una hipócrita.